Juan Ramón de la Fuente, uno de los hombres más cercanos a la doctora Claudia Schoenbaum en este proceso de transición, ha sido nombrado como próximo secretario de Relaciones Exteriores, un tema que conoce a las mil maravillas el propio doctor Juan Ramón de la Fuente, quien fue ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue nuestro embajador ante Naciones Unidas. Juan Ramón, doctor, gracias por aceptarnos y recibir esta llamada. Hola Pepe, buenas tardes, me da como siempre mucho gusto platicar contigo y con tu audiencia. Y te da mucho gusto el nombramiento y la confianza que deposita en ti la doctora Schoenbaum. Mira, sí, por supuesto, la confianza siempre se agradece, pero también siempre conlleva una gran responsabilidad. Así que asumo esta distinción que me hace con un, de verdad, un profundo sentido de responsabilidad y en el mejor de los ánimos por ayudar y servir en este delicado encargo que me ha dado. Y en el que trataremos de dar lo mejor que podamos, lo mejor que tenemos. Mira, de los seis nombramientos anunciados, la media docena de nombramientos anunciados esta mañana por la próxima presidenta de la República, cuatro, cuatro, cuatro los conoces de maravilla. Me refiero al ser integrantes de la comunidad científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, caray. Pues sí, la verdad es que va siendo un gabinete de universitarios de la UNAM, de donde es obviamente egresada también la virtual presidente electa. y bueno, me da mucho gusto también que haya egresados de otras instituciones. El propio Marcelo es egresado del Colegio de México, fantástico, y vendrán de muchos otros lugares. Pero algunos de ellos, pues sí, en diálogos por la transformación, trabajé muy de cerca nuevamente con Rosaura, a quien conozco muy bien, y es una gran científica, fue compañera mía desde hace muchos años, colaboradora mía en la rectoría hace algunos años, y desde luego a Julio Verdegué, que también estuvo muy participativo en los diálogos por la transformación. Pero también hay una muy buena relación con Alicia Bárcenas y con Ernestina. Así que realmente la idea es trabajar en equipo y ayudar en lo que nos ha encargado la doctora Sheinbaum. ¿Cuál va a ser la agenda prioritaria en materia de política exterior una vez que asumas el cargo el primero de octubre próximo, Juan Ramón? Pues mira, Pepe, un tema que tenemos casi de inmediato y que evidentemente nos afecta, no es el único, lo quiero subrayar, pero pues habrá que estar muy pendientes de las elecciones en los Estados Unidos. Tenemos una relación muy intensa con los Estados Unidos, no solamente somos vecinos y aliados, socios, amigos, pero pues como en toda relación tan estrecha y ahora sobre todo con tanta importancia desde el punto de vista comercial, pues es natural que surjan tensiones y problemas. Entonces vamos a tratar de anticiparlo, estar preparados para poder colaborar con ellos en cualquiera de sus dos escenarios electorales, independientemente de quien gane. También tendremos que trabajar unos meses con el presidente Biden en cualquier caso y después a principios del próximo año, pues dependiendo de su elección. Pero este es solo uno de los muchos temas. Yo creo que de manera muy importante subrayarlo, Pepe, los derechos y las necesidades de nuestros connacionales, la mayoría de ellos otra vez en los Estados Unidos, tenemos que estar muy pendientes de ellos, apoyarlos en todo lo que requieran y hacer valer el derecho internacional y tener el marco jurídico muy, muy, muy claro. Pero por otro lado, nuestra misma ubicación geopolítica, pues nos hace ser parte de América Latina y el Caribe. Ahí está nuestra historia, ahí está nuestra tradición, una parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Por supuesto que tenemos que fortalecer los vínculos con la región y estar muy abiertos para retomar también las relaciones con Europa y desde luego con Asia por el otro lado y tener el cuidado necesario para no quedar en medio de posibles tensiones entre grandes potencias. Entonces, yo creo que México tiene prestigio internacional, lo pude constatar en la ONU. Tenemos la enorme ventaja de que el marco constitucional de nuestra política exterior, Pepe, es muy bueno, es vigente, es totalmente acorde a la Cámara de las Unidas. Y si manejamos con inteligencia y con firmeza esos principios, no, la igualdad jurídica de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, etcétera, yo creo que México puede ser también una pieza importante en el concierto internacional, que también queremos estar ahí. Entonces, bueno, pues es una agenda vasta, complicada, pero tenemos una gran tradición diplomática, tenemos una gran institución que es la Cancillería Mexicana, tenemos recursos humanos y tenemos un programa y un liderazgo muy claro por parte de la presidenta electa Sheinbaum, de manera que estamos preparados para afrontar los retos que se presenten, Pepe. Entiendo por lo que dices, Juan Ramón, la relación con Estados Unidos desde luego es importante por la vecindad, por el monto de las relaciones comerciales, en fin, pero supongo que la doctora Sheinbaum te dará instrucciones en su momento para buscar nuevamente retomar ese papel de liderazgo al que tanto haces referencia de México ante el mundo, porque en ese sexenio se tuvo un poco de lejos el tema europeo, en fin, en esos sentidos, es decir, la prioridad será Estados Unidos seguramente, pero también hay que tomar en cuenta otros países, otras circunstancias y otros hechos, el tema de las guerras, de los conflictos, cuál debe ser la posición del gobierno de México. Así es, Pepe, y yo creo que en eso la verdad es que la experiencia que tuvimos en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad, en circunstancias muy complicadas, como fue el inicio de la guerra en Ucrania, o la pandemia misma que nos generó tantos retos, y en donde la diplomacia no logró estar a la altura de lo que se esperaba por parte de muchas regiones del mundo, pues son experiencias que han sido valiosas y que muestran que en efecto México puede precisamente por su política exterior, porque somos un país que no tenemos alianzas militares, que no somos una gran potencia económica, pero nuestra economía es suficientemente importante, y el papel geopolítico que tenemos, pues le da a México esta posibilidad de ser considerado un país confiable, tenemos una gran tradición en mediación diplomática, que yo creo que se vuelve muy importante, precisamente por la complejidad de este mundo multipolar en el que estamos. Así que, sí, yo creo que atendiendo muy claramente nuestras prioridades y los temas más urgentes, vamos a tratar, y esto es lo que nos ha instruido la presidenta virtual de México, virtual presidenta electa, que le demos a México un papel, digamos, sin excesos, pero con suficiente presencia para que podamos desplegar lo que México tiene, que es mucho. Y sí te quiero reiterar, Pepe, que lo pude constatar en la ONU, la verdad, el prestigio de México es importante, y la tradición diplomática de México ha tenido páginas muy luminosas que siguen vigentes, precisamente en temas, a ver, tan sensibles como ahora, donde vuelve a resurgir el fantasma de una posible confrontación nuclear, pues el Tratado de Tlatelolco de verdad vuelve a salir como un referente que además nos ha cubierto muy bien a la región de América Latina. Entonces, México va a estar muy bien representado en el concierto internacional porque hay un liderazgo y hay una política exterior sustentada en nuestra Constitución. Finalmente, ¿le vas a recomendar a Claudia Sheinbaum que, a la doctora Sheinbaum, que sí viaje, que sí salga a acercar relaciones como se hacía en el pasado? Porque el presidente de la República, López Obrador, pues no era muy precisamente aficionado a los viajes. No, pero fíjate que, por ejemplo, cuando lo invité a la ONU, vino, y debo decirte que ha sido el único presidente mexicano que ha presidido una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en 77 años. Entonces, bueno, yo creo que también esa experiencia me alienta a que, en efecto, vamos a ser selectivos, a ser cuidadosos, y cuando pensemos que sea conveniente, que sea oportuno, que sea necesario, pues recomendárselo a la doctora. ¿Cómo te avisó finalmente, cómo te avisó la doctora Sheinbaum de este encargo que evidentemente te honra? Fíjate que la verdad es que lo fuimos platicando en este periodo de transición, y pues hace algunos días, cuando estábamos revisando algunos documentos, y cuando se vinieron algunas de las llamadas, jefes de Estado, que recibió como parte de las felicitaciones por su triunfo electoral, pues ahí fue cuando lo platicamos y me hizo la invitación. Pues te agradezco, te agradezco mucho, doctor. Ya sabemos que contigo tenemos la puerta abierta, ojalá sea frecuente el contacto con la audiencia de Grupo Fórmula, siempre interesados, como estamos todos, por saber cómo van las relaciones, cómo irán las nuevas relaciones de México con el resto del mundo, basadas en nuestros principios de política exterior, que muchos dicen ya no están vigentes, ya no deben ser vigentes. No sé qué opinas. Bueno, pues mira, yo creo que la vigencia depende también mucho de cómo interpretas y cómo entiendes el entorno. Entonces, yo creo que tendrá que haber ajustes, a ver, las cosas van cambiando, pero hablar de vigencia o de falta de vigencia a lo mejor es demasiado fuerte. Pero de cualquier manera, lo que sí te reitero es que estaremos siempre, como lo hemos estado, Pepe, y yo muy agradecido además por el interés que tú y tu auditorio han tenido en los temas que me ha tocado en algún momento ser responsable de ellos. Estaremos siempre abiertos a platicar, a escuchar tus preguntas, tus comentarios y a reaccionar a tu auditorio también, que seguramente también tiene cosas que decir sobre estos temas. En primer lugar, claro que sí. Gracias, doctor De La Fuente, gracias por tomar la llamada. Te lo agradezco a ti, Pepe. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes todavía. El doctor Juan Ramón De La Fuente, próximo secretario de Relaciones Exteriores.